Bueno, estamos grabando y comenzamos. Hola, soy Edgar Micheo, soy licenciado en Administración de Empresas y actualmente estudio aquí en Universidad Da Vinci un programa de maestría. Estoy terminando el primer año. La verdad, te digo, la experiencia es inolvidable. Da Vinci abre sus puertas desde que empieza hasta que termina con un gran nivel de profesionalismo. Los catedráticos, en su mayoría, egresados en universidades del extranjero, vienen a aportar acá, a Guatemala, toda su experiencia y conocimiento. Combinándolos con sus experiencias profesionales, han enriquecido mi parte profesional en mi empresa. Hoy, como gerente de producción, te hablo. Lo que aquí he aprendido me ha servido mucho. He llevado a mi empresa a niveles mucho más altos de donde realmente estaba. Te cuento lo que aquí he aprendido en Universidad Da Vinci. No quiero que se quede conmigo. Quiero que salga y que tú vengas a tener esta experiencia. Da Vinci realmente está abriendo sus puertas para que jóvenes como tú vengan y tengan una excelente educación profesional. Esta es una gran universidad para ti y tus amigos. Por favor, no lo dejes aquí. Da Vinci es buena para nosotros. Da Vinci es buena para ti. Te quiero seguir invitando. La universidad va a llenar el vacío que tú tienes en la parte académica. Y adicionalmente te va a dar una gran armonía entre tus compañeros y catedráticos que en ningún otro lugar lo vas a tener. Para mí es la mejor opción que pude haber tomado. Da Vinci como universidad te la recomiendo hoy, mañana y siempre. Gracias.